¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ey! ¡Vámonos aquí! ¡Ey! Ubicado en el estado de Karnataka y rodeado por palmeras y campos de arroz, se encuentra Jampi, un pueblecito que gracias a su autenticidad y a ser un paraíso arqueológico, es ya uno de los principales destinos jurísticos de la India. En el río Tungapadra, rodeado por un paisaje repleto de rocas gigantescas formadas a partir de miles de años de actividad volcánica y erosión, se reúnen los lugareños para desenvolver las tareas del día a día. Pero sin duda, el mayor tesoro de Jampi son sus templos. Reconocido desde 1986 como Patrimonio de la Humanidad, en la zona se concentran más de 300 templos, así como jardines y palacios. Conocido también como la Ciudad de la Victoria, Jampi fue la capital del Imperio Vijayanagara, quien controló el sur del país hace más de 500 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!